Señores, la Junta Central Electoral pondrá en marcha en las elecciones del 15 de mayo un plan piloto denominado Voto en Casa, enfocado en facilitar el sufragio a personas en condición de discapacidad extrema. Manuel Cordero con los detalles. Este proyecto contará con la asesoría logística del Consejo Electoral de Ecuador, país que implementó el voto en casa con efectividad en sus pasados comicios, según afirma su presidente que visitó este lunes a su homólogo de la Junta Central Electoral. Si no hemos implementado un proyecto emblemático, que es el proyecto Voto en Casa, que son para las personas con discapacidad severa, que no han podido por su discapacidad trasladarse a los recintos electorales para que participen de la democracia y escojan a sus representantes. De su lado, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, dijo que esta iniciativa representa un gran avance en materia de políticas de inclusión social de los discapacitados. Nos hemos trazado como meta que estas elecciones, este proceso electoral, sea un ejemplo de política de inclusión social hacia ese sector de la población que generalmente es ignorado por los demás sectores de la sociedad. Agregó que además de este plan se remozarán los colegios electorales a fin de adecuar el acceso a personas con incapacidades psicomotoras. Y por eso hemos suscrito un convenio con el Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual el Estado se ha comprometido que antes de las elecciones, todas las edificaciones van a ser dotadas de infraestructura adecuada para estas personas. Varios gremios de discapacitados saludaron las medidas, ya que les garantiza el disfrute de un derecho constitucional como es votar. Eso es un gran avance para la República Dominicana y para nosotros las personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Recuerden que según el censo 2010 somos el 12.3% de la población, es decir que un millón y cerca de 300 mil personas tienen algún tipo de discapacidad. Este proyecto fue anunciado tras la firma de un convenio de colaboración entre la Junta Central Electoral Dominicana y el Consejo Electoral del Ecuador. Manuel Cordero, Noticias 23.